y i no lo que que nadie se entere manteme privada Son las 7 y 42 Y tengo que estar para la escuela ya Ya tengo que, tú sabes Y ahora me toca hacer esto Y si ustedes saben Yo me hago un reguero y duro 10 minutos Limpiándomelo Entonces vamos a rezar Pero si ustedes no saben Lo que este video de hoy es Es un vlog En español Estoy tratando de ser, mira, lo más cuidadosa Que yo puedo porque hoy yo no puedo Estar tarde y yo que me tengo Que pintar la uña Pero creo que me la voy a pintar ya en el cuerpo Mira que tengo la gaña Yo voy a dejar esto Yo lo voy a dejar Mi gente, porque mira esta mierda Dios mío Mi gente Like 45 Wow Ok Terminé Y me hizo un reguero Pero lo limpiamos rapidito Ok Son las 7 y 56 Pero mi gente Yo me puedo explicar Yo estaba preparando la mochila Poniendo todo ahí Y me tengo que pintar la uña Y ni me la pinté Entonces me la voy a pintar en la escuela Pero Este es outfit de hoy Tu ve Donde yo te digo Que lo accesorio Lo accesorio Hacen el outfit Mi gente Bueno Las 7 y 58 Vámonos de aquí No sé Si es que todo el mundo está tarde hoy Pero estoy viendo demasiado carro Y me estoy poniendo feliz Porque no voy a ser la única Caminando adentro Tarde Hablamos en la escuela Que me están viendo como demasiada gente Espérate Nada más hablamos español ahora Oíste Para el vlog Estamos con Eliel Tú sabes hablar español Hola Hola Un poquito Maldito no sabe Un poquito también Y luego voy a leer mi reporte Para los escuchadores De un show de radio Que me pinte la uña Que me pinte la uña Fuera en fin Tú sabes aquí con Ashley Que vamos a ir a jugar pelota ¡Verdad! Anímate que vamos a jugar a basquetbol ¡Oh Dios mío! Tú sabes sobre la pelea ¿Qué pelea? Le dio el fuig fuong Dos vueltas dio la loca Y por los pelos Pues sí mis amores Estamos aquí Estábamos jugando a basquetbol Pero esa pelota que ese chamaquito tiene Está explotadísima Está explotadísima Esta pelota seguro tiene más años que yo Y vamos a ir a buscar otra nueva ¿Dónde quedan? Allí Mira yo y mi pelota ¿Qué? Yo soy basquetbolita Eso está en la sangre Mi papá es basquetbolita Mi papá era basquetbolita Pero ahora soy yo la basquetbolita De la familia Y ustedes van a ver ahora Cuando le enseñe Lo truco y lo paso Tú no sabes que estoy hablando con ella Y ella me dice Ni que yo me le voy a poner al trap Al muchachito Ni que jugando Y yo ahí sí Me diste la idea No pero yo no puedo hacer eso Yo estoy muy comprometida Déjame ver Dónde voy a poner la cámara Mi gente Debiamos El juego Mi gente Ustedes creen que soy yo No soy yo Es que esa mierda vieja es Guay Qué cansancio Dios mío Ay Vamos a tener que sentarnos Por un rato ¿Verdad? Antes de irnos Claro La loca tiene que descansar Que yo estaba tirando demasiado Tú me estabas viendo loca Ay que tú no me estabas viendo Y yo saliendo ya Ese es Catherine ¿Para qué es lo que cogiste el pifo ahora? Dios mío Tú es que loca Sí, bóntalo ¿Qué tú opinas sobre Jailene y Tekashi? I don't know who those people are Tú no sabes Ay no bro ¿Tú eres dominicana? No Ah Por eso es No vemos Chao Ay loco Ay loco Yo no Tengo que conseguirme a alguien que sepa cocinar Porque yo en verdad tengo miedo Pero mucho miedo Estar en la cocina Yo limpio y de todo Pero no quiero cocinar Yo no me puedo quemar Tú sabes las veces que yo me he quemado loco Yo tengo marca pues Yo tengo una marca aquí Ahí Y del trabajo loco Trabajo mío Ya la gente van a creer que yo estoy Pero no es No es esto loco En el trabajo mío No ponen a trabajar loco Diego y media vica Y me están poniendo de que foto Para yo darle Y di un bol y le di espagueti Oh my God De nuevo, de nuevo Dale, dale, dale Pero ellos siguen locas Ellos no lo pararon Yo No, que se te dejó Ay, pero le va a dar Llegó mi paquete Mi gente Aquí Y le voy a mostrar Que fue lo que me llegó Que fue este Paquete ¿Cómo estáis teniendo? Si pasa y me gusta Porque no sé ¿Qué? Me gusta En verdad Huele como muy Muy fuerte Llegó chiquito Porque se me acabó El perfume Que llevaba a la escuela Entonces Compré este chiquito Tú sabes Para tenerlo ahí En la mochilita Pero bien cute Me gusta Y yo ordené más Entonces Otro Shingo Va a venir Tú sabes que yo lo tengo Con los Shingo Siempre Porque este verano Todo el mundo Va a estar en flow Este verano No hay excusa Si ustedes no están En el flow Es tu culpa Esperamos No hay excusa Cris No hay excusa No hay excusa No hay excusa No hay excusa Gracias por ver el video.